Ante el entorno de volatilidad mundial y los ajustes de precios en México, sumados al aumento de las tasas de interés, esto nos obliga a ser más cuidadosos con nuestro empleo y las finanzas personales. Para hablar del tema, me enlazo ahora con Alberto Tobar, director del Financiero Monterrey. Alberto, buena tarde. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes, tenga todo el auditorio. Yo creo que los recientes hechos en materia de ajustes económicos nos deben de hacer de alguna manera reflexionar de la importancia que tiene el estar valorando nuestras finanzas personales a lo largo de todo el año. Los mexicanos hemos sido testigos y hemos sufrido las crisis sucesivas y además las políticas de ajuste para poder salir de cada una de ellas. Ahora, de una u otra manera, el entorno en este año ha sido muy complicado. Por una parte, hemos tenido la variabilidad del tipo de cambio. Hemos tenido también la incertidumbre de la economía mundial, la desaceleración mundial. Y también ahora, recientemente, la salida del Reino Unido de la Unión Económica Europea. Esto ha movido de una u otra manera todas las expectativas que se tenían a principios de año y, por supuesto, también las nuestras propias. Recientemente, el Banco de México dio a conocer que eleva la tasa de referencia, lo cual implica para nuestras finanzas una elevación de las tasas de interés. Por un lado, los créditos se harán más caros en la medida en que también las tasas de interés suban. Por lo tanto, el pago del crédito tenderá también a subir y eso hará también que los límites de alguna manera de salarios también tengan que subir para poder acceder a ellos. Es decir, tendríamos que ganar más dinero para poder acceder, por ejemplo, a créditos hipotecarios o a un crédito de algún auto. Claro, en estos procesos hay ganadores y hay perdedores. En este caso, los ganadores podrían ser todos aquellos que tienen sus recursos depositados en el sistema financiero que obtendrán una tasa más alta. Sin embargo, en este sentido, habría que valorar cuál es el resultado final de esa mezcla de inflación y tasas de interés. O sea, en la medida en que las tasas de interés permitan reducir la inflación, pues entonces habrá tasas de interés reales y nuestros ahorros tendrán mayor poder adquisitivo. Definitivamente, todos los cambios que se han dado recientemente nos obligan a ser mucho más cuidadosos con nuestras finanzas personales y también más cuidadosos en el entorno laboral. Dado que las expectativas de crecimiento económico se han reducido, pues es obvio que impacta directamente a la cantidad de plazas disponibles y hay que de alguna u otra manera considerar esto como un factor de riesgo en nuestra economía familiar. Espero que el comentario de hoy haya sido de utilidad. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Gracias, Alberto. Buenas tardes.